Tiro libre para Gimnasia, estamos en 8 minutos con 50 desde la punta derecha, partida del centro contra el área Atención, viene el remate, viene el centro, entra Mario, ¡estáooool! ¡Morales! ¡Gooooool! 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 De Gimnasia, Morales, con un cabezazo soberbio, letal, fulminante para el arquero de Rasinarian, vino el centro de Rojas desde la derecha y apareció solito en el punto de penal, el chaguero central para hacer estallar otra vez el bosque platense, donde uno clave la mirada ahí va a estar el índice de Gimnasia, varón o mujer, niño o niña, adulto o mayor quien sea gritando por el lobo, gran cabezazo del zaguero central Leo Morales, del capitán de Gimnasia, que ahora se abraza con Sánchez lo gana el lobo, porque juega mejor, porque entendió de la mejor manera el partido porque tácticamente está haciendo una labor irreprochable en esta jornada del equipo de Sebastián Chirona Romero, y por eso Gimnasia grita en segundo porque no solo juega bien, sino que tácticamente en la pelota parada se desempeña de gran manera, Gimnasia 2, Rasin 0, enorme cabezazo de Leo Morales ahora tenemos 10 minutos y medio de este bosque platense inundado de alegría